El ministerio público, en base a lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en torno a nuestras competencias de investigar, en este caso muy preciso, actos de corrupción. Informamos a la opinión pública que hemos abierto un MP, una investigación penal, para ir a fondo y esclarecer los hechos en donde aparecen involucrados ciudadanos venezolanos denunciados por medios internacionales y autoridades de Colombia y de Venezuela también, por supuesto, de hechos sumamente bochornosos y graves en el manejo ilícito de fondos para, entre comillas, supuestamente asistir a venezolanos en Colombia. Uno de los casos más repugnantes de este presente nacional y que ha tenido la condena y el repudio de toda la sociedad venezolana, habida cuenta que, utilizando el eufemismo de la ayuda humanitaria, una banda de mafiosos que han usurpado el poder y cuyo autor intelectual de este entramado es el ciudadano Juan Guaidó, que vergüenza debiera darle, aparecer ante la opinión pública y declarar sobre temas que le quedan muy grandes, sobre la estabilidad y democracia venezolana, cuando él personalmente ha dirigido esta mafia de corrupción, puesto que, de forma discrecional, nombró a unos ciudadanos para que se robaran unos fondos y los usaran de manera bochornosa, como lo vamos a describir a continuación, utilizando y usando el dolor ajeno, explotando la miseria humana de decenas y centenares de venezolanos que pululan en las calles de Colombia, luego de que les presentaron, les prometieron villas y castillos para supuestamente tomar el poder, hacerlos desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus familias y luego dejarlos a la deriva, puesto que los ciudadanos que él designó, como voy a describir a continuación, se dedicaron durante estos meses, aparte de robar, a cometer actos totalmente contrarios a la moral pública. Esta denuncia se inicia a través de la publicación de un medio digital llamado Panama Post y se divulgó con facturas, etcétera, la trama donde ciudadanos venezolanos dirigidos, liderados por el usurpador Guaidó, se apropiaron de unos fondos, como dije inicialmente, destinados para asistir a venezolanos que se encuentran en la ciudad de Cúcuta, por parte de unas personas nombradas como Rosana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñalosa. Estos dos sujetos son autores materiales del hecho, pero el autor intelectual es Guaidó. Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban unos hoteles donde se alojaban venezolanos y venezolanas, los cuales realmente, dichos hoteles eran cancelados, según esta denuncia, por ACNUR. Además, inflaron el número de supuestos militares venezolanos desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro de ese dinero. Ahora vean ustedes para que hagamos una, como yo digo, un ejercicio de pesadilla. Calculemos entonces si esta gente, no habiendo tomado el poder real, sino una imaginación realmente escalofriante, sin ellos haber tomado el poder, sin tener el control de la finanza del Estado, han hecho cosas como la que estoy aquí describiendo. ¿Cómo sería si efectivamente esta gente llegara al gobierno? ¿Cómo sería? ¿Qué harían? Porque con este dinero que supuestamente han explotado, ¿verdad?, con conciertos, haciendo uso, como dije inicialmente, del dolor ajeno, de la guerra mediática, del lavado cerebral durante años a millones de venezolanos, haciendo ver que aquí hay una tiranía, una dictadura opresora, pero ellos, sin haber tenido, como dije, la toma del poder real, el Ejecutivo y sus finanzas, recibiendo fondos ilícitos como esto, comenzaron a usarlos para, uno, gastos personales individuales, consumo de alcohol, e incluso contratación de las llamadas prostitutas o prepagos. Se presume igualmente que lo han usado ese dinero para financiar actividades desestabilizadoras contra Venezuela. Nadie se entonces, ¿verdad? Nadie supo, sino el escándalo fue tan grande al ver deambulando a estos venezolanos y ya parte de estas denuncias la hizo el gobierno nacional. El Estado venezolano lo alertó entre febrero y marzo y, por supuesto, las autoridades colombianas hicieron caso omiso de ellos. Los fondos que administraron estas personas designadas por el usurpador Guaidó, por el autor intelectual de esta trama de corrupción, como sus representantes ante la República de Colombia, son direccionados desde Venezuela. Recordemos esto, son direccionados desde Venezuela, por lo que corresponde en consecuencia a nuestra jurisdicción investigar la procedencia de dicho dinero y su utilización. En tal sentido, el contexto, como ya lo explicaba, es de suma gravedad, puesto que el ciudadano Guaidó, con apoyo de los Estados Unidos y gobiernos extranjeros, ha pretendido no solamente usurpar el cargo de presidente de la República, sino que, como ya lo narré inicialmente, él aparece como el jefe directo de estos dos ampones. Calculemos entonces la evidencia, lo que ponen en claro en la vitrina pública mundial global para que se desplazan este sucio hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo ahora me proyecto hacia Citgo? Si con estos fondos hicieron este guase, ¿qué estará pasando con los fondos que administran otra caterva de ampones designados a dedo de manera írita e ilegal por este usurpador Guaidó para supuestamente administrar Citgo? ¿Quién controla los fondos que de allí se derivan? Porque, como sabemos, esta gente está al margen de la ley. ¿Quién supervisa el fondo, el dinero, que es de todos los venezolanos, que está llegando por concepto de suma, sumamente onerosa, por concepto de Citgo? ¿Quién? ¿Quién controla eso? ¿Quién supervisa eso? Si con esto que estamos narrando, lo que ha ocurrido en Cúcuta, hicieron este hecho tan brutalmente, brutalmente, repito, inmoral, indecente, que tiene, obviamente, no solamente consternado a las autoridades del Estado, a quienes pudieran ser afectos al Estado, al gobierno venezolano, sino a todas las bases de la oposición, que cada día se frustra más de ver gente como esta, sin piedad, despiadada, para llevarlo a un matadero, como ocurrió el 23 de enero, el 23 de febrero, también allá en la propia Cúcuta, en el puente, donde vimos cómo desertores que ellos previamente captaron utilizando tanquetas, arremetieron contra personas, y calculemos que eso estuviera abierto, ese puente. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuántos muertos hubieran, hubiesen acaecido ese día fatídico, heridos, mutilados? Afortunadamente, el Estado venezolano, el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ordenó el cierre de ese puente, ese día. Luego los llevan al matadero este del 30 de abril, un golpe de Estado fallido, pero grave. Allí aparecieron rodeados de soldados apátridas, engañados algunos, y algunos pocos oficiales armados hasta los dientes, apuntando hacia objetivos civiles para matar. Y luego huyeron, se fueron, unos como cobardes en la embajada de España, hacen ya chistes al respecto de que han arrasado con el jamón jabugo y todo lo que hay ahí en esa casa, huyendo como cobardes. Y el usurpador Guaidó, ahí lo vimos, en sus camionetas, en sus camionetas, corriendo, luego que dejaron durante horas a la ciudadanía venezolana, y al propio Estado, y a la opinión pública mundial, en la expectativa de esa película de terror, ¿verdad?, donde afortunadamente hubo conciencia de la sociedad civil, de los poderes públicos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para derrotarlos y dejarlos en evidencia como golpistas. No son ningunos demócratas como golpistas, haciendo un acto de arrastrarse día y noche para que las autoridades, las máximas autoridades del Estado venezolano, de los poderes públicos nacionales, traicionemos, no cuenten con nosotros, para tamaña cochinada. Siempre supimos que eran así, como se están evidenciando, gente que utiliza el dinero para consumir alcohol, drogas, para contratar prostitutas, para comprar apartamentos, para crear mafias, redes de extorsión, gente que calculo son zombies vivientes, porque ¿cómo se puede vivir así?, engañando una y otra vez a la opinión pública. Alguien puede creer en esta gente, luego de estas evidencias. Han sido tan sucias y tan cochinas que las propias autoridades colombianas han tenido que hacerlas públicas también. Medios opositores internacionales han hecho público. Otros medios digitales venezolanos callan. El que cae otorga, son cómplices de esto. Y el autor intelectual Guaidó es el principal responsable, porque él envió allá sus manos derechas para hacer esta actuación criminal y delictiva. Nosotros, en tal sentido, abriendo este MP, este Código de Investigación, vamos a proceder a imputar a estos ciudadanos por legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir. Una pluralidad de delitos evidenciados a través de esta denuncia. Y solicitamos formalmente, y lo vamos a hacer por escrito a las autoridades colombianas, que nos entreguen todos y cada uno de los indicios y evidencias que ellos tienen allá sobre estos hechos, que ya son parte de la comidilla global de cómo esta mafia que ha pretendido usar el poder, sin haber llegado al poder, se convierten en ladrones, se convierten en ampones, se convierten en sujetos indeseables, impresentables de los bajos fondos para la sociedad mundial. En esta investigación hemos comisionado a dos fiscales. El fiscal 50 nacional en materia de corrupción y el 73 con competencia nacional, quienes van a proceder a realizar todas las diligencias para recabar, obviamente, lo que haya, a lo que haya lugar para ampliar el radio de esta investigación, que obviamente va a sentar un precedente, como lo hemos hecho en el pasado, sobre este tema tan sensible para la opinión pública. Así como nosotros hemos actuado de manera firme contra quienes, utilizando cargos públicos, han dañado la moral de la nación venezolana al robar, al prevarcar, al traficar influencias, al cometer actos deshonestos, y ahí están los resultados. Aproximadamente 150 funcionarios, muchos de altos cargos privados de libertad, por cometer delitos graves de corrupción. Aparte de ello, aproximadamente ya 55 fiscales del ministerio público o exfiscales ya, que mancillaron el honor, que mancillaron la dignidad de esta institución al utilizar ese cargo para tasar en dólares, en monedas extranjeras, un sobreseguimiento, la no impotación de un detenido, sobre todo lo que son en el momento por los órganos auxiliares privados de libertad en flagrancia. Y luego compran o se apropian de townhouse, de carros, de camionetas, les transfieren dinero al extranjero. Bueno, ahí están 55 fiscales detenidos por actos de corrupción. Aproximadamente, aparte de ellos, 150 funcionarios también privados de libertad. Y ahora se suman estos ampones que utilizando, como dije inicialmente, el dolor de algunas personas que se dejaron captar por esta banda de apátridas, los han dejado a la deriva como indigentes en Colombia, mientras ellos se han llenado los bolsillos de dinero comprando apartamentos, comprando drogas, contratando prostitutas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para la idiosincrasia venezolana! Eso no es de los venezolanos. Un venezolano de buena voluntad de hogar no actúa así, colocando en entredicho la honorabilidad de nuestro pueblo en territorio extranjero. Por eso esa gente nunca puede ejercer un cargo de poder real, porque calculemos lo que pasaría. Aparte de que practicarían el terrorismo de Estado, bueno, saquearían de manera total y absoluta todo resquicio de dinero público para ellos convertirse en magnate porque les da la gana. Pues bien, aquí hay un ministerio público que está actuando y que lo hará con la debida garantía que establece nuestra Constitución en apego a los derechos humanos, al debido proceso, pero de manera firma e implacable porque esta gente de verdad son de lo peor, la peor excreta, estos delincuentes que hoy están en Colombia utilizando, repito, la bandera nacional para ellos enriquecerse y teniendo aquí sus padrinos que no debieran ni salir públicamente a decir nada, porque son los verdaderos responsables y cómplices de estos hechos. Así que con este anuncio pues dejamos muy claro la contundencia del Estado venezolano, todo y el sistema de justicia para actuar contra estos delincuentes. Muchas gracias.